Muñequita Bailadora Y me mandaron corales, a la mar mandé por pelda Para que yo de mis malespa quisiera una pulsera Llegando el tigre a la pampa y el león a la cordillera Esta noche voy a ver, esta noche voy a ver Quien se lleva la bandera Si son los dueños de casa, si son los dueños de casa los que vienen de afuera Esta noche duermo oscuro porque no tengo una vela Una locha pa' comprarla, una locha pa' comprarla Pensé que usted no me considera Viene una lancha agua abajo, viene una lancha agua abajo Yo creo que es la Venezuela Te voy a cantar esta noche, muchachita de mi vida, una copla sabanera Música Y en su colegio de primera Dijo la plata es la buena moza La plata es la buena moza, la ropa es la caballera Yo con plata y buena ropa Yo con plata y buena ropa, tengo entrada donde quiera Que espanta con el rosnillo Soy como el caují de piedra Me pegará, me pegará una brisa mensajera Y de ñapa me tirará en tu linda cabellera Para hacer un escapulario Muñequita bailadora de tus pulidas caderas Vamos a seguir cantando La parranda está muy buena Yo soy como el mango tin que pica y da carraspera Música Música Música